¿Necesitas ayuda? ¿Puedes pelar esas patatas? ¿Has visto lo que ha hecho la psicópata de tu hija? ¡Calla! ¡Papá te va a oír! ¡Ha dicho que me va a matar! ¿Y si se vuelve loca? No creo que lo haga. Lo que tú digas. ¡Asquerosa! Os voy a ayudar. No hace falta, hija. Tú siéntate con Ember. Os quiero ayudar. Hija, ese cuchillo es enorme. Los hay más pequeños. A este servirá. Vela despacio. No sé a qué te claves el cuchillo. Antes no hemos terminado la conversación. Contesta. A bajar, ven al salón. Ember, voy a... No quiero objeciones. Tú no debes cansarte. Ven a hacerme compañía. Ven. Ve, hija. Vale, vale. Tampoco quiero que se cansen ellas. No te preocupes, ven a sentarte. ¿Has visto lo que ha hecho? Venga, pela las patatas o no podremos cocinar. ¿Te parece una buena respuesta? Solo te importan las patatas. No te preocupes. ¡Papaito, no te levantes! Ya nos acercamos nosotros a darte un beso. Hola, bienvenido. Bienvenido. Qué alegría. Hola. Hola, abuela. Adelante. Hola, abuela. Mirad qué cena tan estupenda ha preparado Hatice. No, solo he preparado algunas cosillas que tenía en casa. ¿Sirín no está en casa? Está en la cocina. ¡Sirín, ven aquí! ¡Tienes invitados! Hola. Sois muy amables viniendo aquí. Me alegro de veros. ¡Sirín! Creo que no has visto que los niños te iban a saludar. Es verdad. Hola, niños. Adelante, adelante. Vamos a sentarnos. Venid a lavaros las manos. Vamos al baño. Sentados, por favor. Es maravilloso estar en una mesa como esta. En el pasado, cuando era niño, los abuelos, los padres, los tíos, los sobrinos, los primos, los niños, todos comíamos y cenábamos juntos. Todos estaban allí para cuidarte y juntos nos llenábamos el estómago. No sé lo que pasó. ¿Y a dónde se fue toda esa gente? Ni cuándo los perdimos a todos ellos. Cuando quise darme cuenta, ya éramos muy pocos. Ahora nadie sabe nada de nadie. ¿Sabéis qué? En este mundo no hay nada como ser una familia. Aunque a veces nos peleemos, no hay nada tan importante como la familia. No hay nada. ¿Tienes frío, Ember? Si quieres, te traigo una chaqueta. Oh, no. Gracias. Ven a sentarte. No he tomado las pastillas. No te olvides de ellas. ¿Qué pastillas? La medicina de la hepatitis. Ah, claro. No olvides tomarlas, Sirín. No me olvido, papá. Siempre me las tomo. No me olvides. No me olvides. ¿Qué pasa? Vas a tener que elegir. Puedes decidir ser mi amiga o mi enemiga. Y para que entiendas lo que significa mi amistad, aquí tienes un detalle. El señor Suad te envía recuerdos y te da las gracias por tu ayuda. No quiero vuestro dinero. Vete de mi casa. Si el señor Suad dice que lo cojas, tú lo coges. Lo había olvidado. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué haces en el suelo? ¿Por qué entras en mi cuarto sin llamar? ¿Es que no sabes qué me molesta? ¿Cuándo has vuelto? Hace diez minutos. Voy a poner una lavadora. Vengo a por tu ropa sucia. Oye, mamá, ya vale. No tengo ropa sucia. Sal de mi habitación. Así se le habla a una madre. ¿Y qué haces ahí sentada? Levántate. ¿A ti qué más te da? Yo estoy bien. Vete ya. Vale, me marcho. Y a partir de ahora te lavas tú la ropa. No. ¿Cómo he podido olvidar esto? Papá, ¿qué haces aquí? Han traído agua. Iba a pagar, pero no encontraba mi cartera. He abierto tu bolso. Y he visto un sobre. ¿Y esto? Papá, papá. ¿Cómo es que tienes tanto dinero? Me lo dio un amigo para que se lo guardara. Mientes. ¿Es verdad? Mientes. Vendió su coche. Mientes. Papá. Enseguida, Ceci, mientes. Te conozco muy bien y me doy cuenta de cuánto me mientes. Y no soporto más tantas mentiras. No quiero vivir con una persona que es capaz de mentirme a la cara. No quiero vivir con una persona que es capaz de mentirme a la cara. ¿Entonces tú... Tú quieres... Lo que quieres es que me vaya? Lo que quiero es que dejes de decir mentiras de una vez por todas. Lo que quieres es que me vaya. Traer a Bahar y a sus hijos aquí. Y por eso quieres que me vaya, para que ellos vivan en esta casa contigo. Intentas desviar el tema como siempre. Esta vez no permitiré que me tomes el pelo. Vas a tener que explicarme de dónde has sacado todo este dinero. Vale. Puedes hacer lo que quieras en esta casa. Tráete a mi hermana. Ya veo que aquí sobro. ¿Es eso? ¡Me marcho! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Se nota que estabas buscando una excusa para echarme de casa! ¡Necesitabas una excusa y la has encontrado! ¡Tienes una hija nueva y una familia nueva! ¡Por eso quieres que me marche! ¡Se acabó! ¡Ya está! ¡Me voy! ¡Bajar y bajar! ¡Bajar y sus hijos! ¡No aguanto más! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me gustaría saber si cuando te preguntan quién es tu hija, dices que bajar o yo! ¡Ya está! ¡Ya estoy harta de esto! ¿Se puede saber a dónde vas con esa maleta? ¡Me marcho! ¿A dónde vas? ¡Me voy de aquí! ¡Y así por fin tú podrás ser el padre de la hija de otro! ¡Está en tu naturaleza! ¿Qué acabas de decir? Ya le robaste la mujer a otro, ¿verdad? ¡Márchate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hagas? Que suba cuando llegue. Bien. Sígame. ¿Qué estás haciendo aquí? Swat me está esperando. Quiere verme en su despacho. Por cierto... Ya sé dónde te había visto. Pasamos varios días juntos. Supongo que es normal. No me estoy refiriendo al secuestro. Viniste a nuestra casa hace años. Preguntaste por bajar. Traías dinero para ella. Fuiste tú, ¿verdad? Sí, fui yo. Y al parecer nos mentiste. No estaban muertos. Me gustaría saber por qué mentiste aquel día. Pase. Pase. Adelante. Supongo que tienes noticias que darme. ¿O no vendrías aquí? Siéntate. Suéltalo. ¿Qué querías decirme? Mi padre. Ha encontrado el dinero que me envió. Y hemos tenido una bronca. He cogido una maleta y me he ido de casa. ¿Y...? ¿Yo qué tengo que ver en eso? Necesito un sitio donde vivir. Sí. Y he pensado que usted tal vez podría encontrarme un sitio. Puedo ayudarte con eso. Pero tienes que darme una buena razón para hacerlo. No. Teniendo en cuenta... Que su yerno ronda a mi hermana. He pensado que le conviene ser mi amigo. Pero esa es su decisión. ¿Cómo es posible que la esté rondando? ¿Los dos se han encontrado? Aún no. Pero falta poco. El otro día estuvieron en el mismo hospital. Sharp fue a ver a mi padre. Y casi se cruza con mi hermana. Pero su hijo... No para de repetir que dio a su papá ese día. Y mi hermana empezó a dudar. Sería todo un honor... Tener de invitada a una chica... Tan guapa y tan inteligente como tú. Serás la invitada perfecta. Eso pensaba yo. ¿Todo esto es...? ¿Una casa? Sí. ¡Interesante! Espere, me ha dejado la maleta. Ya la trae el chofer. Ya la llevo yo. No se moleste. Aquí tiene. Muchas gracias. De nada. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Adelante. Muy amable. Es un placer. ¡Caray! Le digo la verdad. Es guay. Gracias. Muy bien. La señorita Sirín se quedará aquí una temporada. ¿Te importaría llevarla al cuarto de invitados? Ahora mismo. Sígame. Ah, vale. ¿Y Bajar está enferma? Sí. Sabíamos que entraba y salía del hospital, pero no sabía que fuera algo tan grave. Primero iban a usar mi médula. Yo soy compatible. Pero tuve hepatitis y no pudieron. Lo sacarán de otra. ¿Y si no pudieran hacerlo? Se moriría. Y eso le conviene a usted. Sharp ya no podría volver jamás con ella. Pero aunque ella muera, están los niños. Déjalos en paz. Claro. Solo son niños. ¿Quién es la donante? No sé. Podría enterarme. Pienso que podemos ser buenos socios. Yo no tengo socios. Solo empleados. Vale. No encontrará una empleada mejor que yo. ¿Y qué quieres a cambio? Además de un lugar donde vivir. Quiero ser poderosa. Quiero ser poderosa. Quiero hacer lo que quiera. Sin tener que preguntar a nadie. ¿Puede concederme eso? ¿Puede concederme eso? Si quieres, sí. Mañana tendrás que ir de compras. ¿Por qué? ¿Así estoy tan mal? Has dicho que quieres ser poderosa. Y la primera regla es parecerlo. Ropa cara, bolsos, zapatos, joyas, relojes... ¿Crees que son solo accesorios? No, preciosa. No son accesorios. Representan el poder. Señor Swat, Mulir está aquí. Dice que es muy urgente. Le digo que pase. No, ya voy yo.